Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Devil May Cry 2 en la historia de Lucía. Seguimos en la misión 2. La que es Lucía. Lucía tiene misiones más o el agua, eso no me acuerdo. Corazón volátil, guiará al protector hasta los cielos. Esta es la que tengo que volar. ¿Cuánto dinero tenía? No me acuerdo. 15.000. Ok, son 20. Para las de estas, ok. Vale, voy a llevar la Purple Orb. Y después nos compramos la Blue. Vicious Tartor. Ah, cierto, que putteripo que tengo que volar. Lo que no sé es si tengo puestos de volar. Bien, pero ¿qué pasa? Vamos a anunciar nocturno, quieto. Dame esto, me voy a meter aquí. En los laterales. No. O sí, no sé. No, no se puede. Un poquito nada más. Están los cabritos otra vez. Ya, ya, Lucía, por favor. Recuerda además primero. Y luego nos pegamos con los cabritos. Ok, lo que no sé es si tengo la... El amuleto para volar. Permite volar cuando estás en Devil Trigger. Bueno, creo que voy a necesitar este, así que... No sé por qué me hace impresión. Racicabritos. A lo suyo. Vale, Lucía, dale a la piñata. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, decía, pega muchos golpes, pero pega poquito. Otra vez. Dante, paso por esto. La prueba de la cabra loca. Toma, cabrito. No dejes levantarse. Que se me está volando. A pataditas en el culito, literal. Amigo. Cabrita voladora. Se ha apuñaliado. Se murió, se murió. ¿Tienen que reactivarlo o no? Hay que volar alto por el mundo. Debería ser así. Como medio angélico bolso. Acá, por acá. Ok. Vamos aquí. Desenchúfalo. Esta me caigo. No creo, porque debería haber un borde. Siempre hay un borde. Pero, no me fío. Misión acabada ahí. La vaina, como que en serio. Este era la torre. Ah, sí. De acá había entrado en la catedral. Ahí, si no hay nadie aquí. Apesta, pelea. Huele a peligro. Y bolo. Caballero, por favor. Compótese. No me haga eso. Vaya taconazo. El otro está vivo. En serio, tirate para allá abajo. Qué fastidio, hermano. Muérete. Lo que hago con unas gemas. Pichaches. Hay alguien más aquí, al parecer. Patadita en la boquita. Compito. Cuando yo otra vez volví a caer. Entonces, me lo aprende. Hermano, ven acá, por favor. Me lo perseguiste. Es que necesito dinero. Cochino dinero. Dame esto. Tengo que seguir volando. O puedo saltar. Simplemente. Igual ranita. Había un estato aquí, ¿cierto? Sí. Me iba a volver a salir, en serio. Pero son infinitos. Ay, que toco aquí y salen. Eso va el tema. Quiero subirme aquí, pero... Está como complicado. Lucía, esto, por favor. Lucía, por favor. Lucía. Lucía, por Dios. Marito todo. Autolock. Por eso lo quitaron en el 3. ¿Por qué no? No es fastidio. O sea, sí, sí hay, pero... No, no, no... No te limita a darle lo que... A lo que tú lo quieras. Ay, pero qué peo. Muere, eres fastidioso. Uy, en 3 horas para poder romper la verga esta. Porque no tengo un carajo. Triste historia. No. Creo que esa vibrage más dorada o algo por el estilo. O azul. Por eso es que no tiene nada. Hermano, pero ustedes no se cansan de joderme la paciencia. Vale, para allá. Esquívalo, que viene el loco. Ah, sí, no. Me quería meter por la espalda el trapero. Gracias, caballero. Adiós. Y adiós. Con menos cuchillitos para llevar. Ok, un salto para acá. ¿Qué tenemos aquí? Nothing, nothing. Para acá. No mucho tampoco. Para acá. Casi me caigo. La escadera aquí funciona poquísimo. ¿A pelear? Bueno, aquí se supone que había algo. No sé qué es. Ni idea, no me acuerdo. Salto por aquí. Otra cabrita de estas. Ah, entonces tiene cositas. Salto para acá. Saltando harto por la torre. Oye, voy a ver algo que me gusta. Lo quiero. Oye, lo quiero. ¿A qué precio? Lo sabía. Que me iba a tocar caerme por esa cochinada. Subimos aquí. Subimos atrás. No subimos a nada. ¿Bajamos? Carajo, qué castillo. Tener que saltar mal en este juego. Pero nada, se plataformeo. Con esta cámara cochina. Y todo sale en par. Ok. Otra vez, hermano. Esta vez sí lo vamos a hacer bien. Gracias. Ok. Creo que quiere que siga volando hasta la infinita llave. Pero hay cositas. Hay cositas jugosas. Dame esto. Y dame esto. Me voy a recargar. Que creo que me falta. Volando alto el Devil Trigger. Ya, primero quiero la gema. Luego hablamos. Y discutimos sobre las cosas que quiero preparar. Y se activa la torre. El poder de los puñetazos. Energía de puñetazos. Se me acaba el Devil Trigger. Me trae perro. Cuánta tecnología. Ok. Enemigos para variar. Ahí se me acabó todo. Bueno. Venga para acá porque... Ya no tengo cositas. Para las palomitas. Es una máquina de palomitero. Ya se acabaron. Ok. Me voy a recargar. Y me voy volando alto por el mundo. Ya voy a afilar. Y me voy a hacer un castillo. Con la puya esta. Yo creo que no me van a dar subir. Tengo que subir. Pero ustedes como que no. No se les da la de dejarme, ¿cierto? Ay no, por favor. Chao. Se están poniendo fastidiosos y ya. Ya me estresan. Ok. Una tienda. Algo de vida. Y se apesta a vos, ¿cierto? Porque no me ponen esas dos cosas. Y no viene algo peligroso. Coño. Quería romper la otra. Era un golen, ¿no? Sí. Un golen con el que peleaba antes después. O sea que me dio el mando y no. Casi se me cae. Golen, golen, golen. Amigo, ya va. Yo quiero esto. Así que lanza la bola aquí, por favor. Ven acá. Aquí, aquí. Casi me la pega en la frente. Oye, ¿por qué le falta la mitad de la vida? Coño, qué peo. Voy a jugar aquí al golen que no le pega. No, qué peo. Voy a hacer que esté hecho rompa total. Faina. Toma. Me rompieron con ti. Muralla. Aquí, por favor, aquí. Bonito, bonito. Un subito. Aquí, aquí. Ese es mi hombre, vale. Venga, para acá. Cuesta farmear en este juego, amigo. No llegas. Te quedate corto. Aquí, aquí. Aquí, papito, aquí. Ven, ven, ven. Bonito. 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 Aquí, aquí. Aquí, aquí. Dos por uno. Un dos por uno. Tírame un dos por uno. Un dos por uno. Un dos por uno. Vale, ahora sí. Ven acá, que te voy a porculizar. O me van a porculizar a mí, más. Por detrás es más sabroso. Venga. Me pone de electricidad, pero... Me emociona mucho esto. Le pega el rayo a este tipo. Le tengo medido. A la cola. Tonto. Dos cabezas. Y no piensan mejor que uno. Cae el primer boludo. Y que me da aquí la daga, ¿no? Sí. Yo creo que ya se la da antes, ¿no? Para que se la lleve a Mary y a Mathier. A la mamacoco. Ya deja de golpearlo, Lucía, por favor. Ya está muerto. Acéptalo. Hay algo arriba. Creo que no se puede subir. Arcana, espadas y las arcanas. Algo por aquí. No. Algo por acá. No. Salidas. Bueno, solo una. Así que no hay mucho por dónde escoger. Oye, la misión más larga de tu vida. Estoy encima de la de esta, boño. Pero subí 880 pisos, bueno, hombre. De lo alto que está. La campana. Oye, pero la campana tiene cositas. Dame esto, gracias. Ok, creo que la idea es que me tire por ahí, pero todavía no quiero lanzarme al abismo. Ok. Obviamente voy a fallar esta cochinada porque siempre fallo. Y creo que todo correcto y calculado. Así que vamos a dejarlo por acá. Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like, compartir el video y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. Hasta luego. ¡Gracias. ¡Gracias.